¿Doctor? Ah, Selim. ¿Qué pasa? ¿Entró en shock séptico o qué? No, no hay ninguna emergencia, doctor. Sus padres quieren hablar con usted. Lo están esperando. Claro, sí, sí. Vamos. Hola, los escucho. Doctor, sabemos que nuestro hijo tendrá una cirugía. Importante. Conocemos el riesgo. Pero tenemos responsabilidades como padres. Inspirar a nuestro hijo. Entonces, ¿qué puedo hacer por ustedes? Creemos que es mejor mostrárselo, doctor. Está bien. Selim, ¿sientes algún dolor? Dime. Creo que hay algo que quieres decirme. Te escucho. ¿Puedes decirme? ¿Qué? Quiero que Ali me opere. Quiero que Ali me opere. Ali, Ali, él me encontrará. Ali me encuentra. Me encuentra. Ali me encontrará. Ali me encontrará. Ali me encontrará. Él me encontrará, él me encontrará. Doctor, si es necesario, iremos a hablar con la junta directiva. Ali me encontrará, él me encontrará. Doctor Tanju, queremos que el doctor Ali esté en el quirófano. Él me encontrará, me encontrará, me encontrará. Escuchen, mejor lo olvidan. Deberían descansar. Hablamos después. ¿Dónde va, doctor? A buscar a Ali, ¿qué más? Esto es por ti, Ali. No creí que fuera posible. Él volverá, volverá con nosotros. Estará feliz. Ali Befa. Hace 45 minutos, el recuento era de 18 mil. Hace 30 minutos, 20 mil. Hace 15 minutos, bajó a 14 mil. No vine por este informe, quiero hablar contigo. No puedo. Ahora estoy interno aquí, así que no tengo que escucharlo. Estoy muy molesto, no quiero ir. No digas. Así es. ¿Usted no es el jefe de cirugía? Yo no estoy en su departamento. Y no quiero escucharlo. Aunque los padres de Selim te quieran en la cirugía. ¿Qué? Iba a pedirle permiso al doctor Adil, pero creo que no debería, ya que no trabajas más para la cirugía. En fin. Ah, espera un momento, doctor Tanju. ¿Ellos quieren que yo esté presente? ¿Ali Befa? ¿Ali Befa en la cirugía? Tal como dices. Hablaré con tu mentor ahora. Pero espere, espere, doctor Tanju, espere. ¿Es cierto lo que dijo? Y bien, dijeron a Li Befa, ¿verdad? ¿Eso dijeron? Sí, ¿quiere decir que voy a estar en la cirugía? Sí, el doctor Tanju quiere que estés en la cirugía. Los padres dijeron a Li Befa específicamente. Nos quedó bastante claro. ¿Estaré en la cirugía? ¿Estaré ahí dentro? ¿Estaré en la cirugía? Me pidieron a Li Befa, a Li Befa específicamente. Eso dijeron. ¿Lo escuchaste, cierto? Lo dijo. Estaré en la cirugía. Voy a estar allá adentro. Doctor Adil, llevaré a Li al quirófano. ¿Estás preguntando? Creo que Ferman se equivocó. Ali debe pasar más tiempo en cirugía para aprender. ¿Eso crees? Suerte. Pensé que estarías feliz. El paciente es autista. Sus padres quieren inspirarlo de algún modo. Por eso quieren a Li en el quirófano durante la cirugía. ¿Eso no te hace feliz? No lo hagas. ¿Por qué? Hace unos años, cuando el señor Farouk perdió su vida, yo... Doctor Adil, no me pasaré en el pasado. Le diré que si tiene dudas sobre mi juicio, debe saber que no tengo otro objetivo. Es la familia quien lo pidió. Se suponía que la junta iba a elegir un hombre entre dos como jefe de todos los médicos, entre tú y yo. Tú acababas de llegar del extranjero. Honestamente, tenías mejores oportunidades que yo. Pero dijiste que querías dirigir cirugía. ¿Por qué? ¿Eso qué tiene que ver? ¿Por qué te gusta estar en el quirófano? Sabías que así podría salvar más vidas y que eso era lo mejor para ti. Adil, escucha. Deja de hacerte la víctima. Era entre tú y yo en ese momento y no podía... Escucha, solo escucha. Intentaba ser amable contigo. Por eso no te lo pregunté antes, pero ahora lo haré. ¿Por qué ahora, Tanju? ¿Por qué quieres ser médico jefe ahora si no lo querías hace diez años? Es obvio que tienes razones. Pensaste que ser el jefe del departamento sería mejor para ti. Ahora, yo estoy pensando que es lo mejor para Ali. Si de verdad te preocupas por él en lo más mínimo, no lo lleves al quirófano. Puede que realmente encuentres el lugar donde se encuentra ahora. ¡Gracias! ¡Gracias!